Volaris en Colombia es el primer destino de Sudamérica que abrimos. Volaris es la aerolínea número uno en México y hacia los Estados Unidos. Vamos a llevar tarifas realmente baratas a dos destinos nuevos, Ciudad de México-Cogotá, Cantín-Cogotá. Estamos muy orgullosos ya de estar aquí en Colombia. Yo creo que cuando una compañía toma la decisión de llegar a un país es porque ha analizado muy bien los temas y es el resultado de eso. Están confiando en Colombia y lo que estamos haciendo desde el gobierno, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por reactivar el tema del turismo. Pues estamos muy contentos de la llegada de Volaris porque precisamente se nos amplían nuestras conexiones con México, uno de nuestros países hermanos y además uno de los principales mercados hacia Bogotá. Tenemos ahora más conectada la Ciudad de México y además a Cancún. El itinerario saliendo de la Ciudad de México en la noche a las 3 am llegando aquí en la mañana. Regresando a México, salida a las 9 am llega a la Ciudad de México a las 2 pm. Y en Cancún vamos a salir a las 10 de la noche a llegar aquí a las 2 de la mañana. A las 3 de la mañana de Bogotá llegamos muy temprano a cantar a las 6 de la mañana.